Enrique Capriles Radonsky le salió al paso a las críticas en su contra por la actitud que asumió frente a las manifestaciones que han dejado ya casi 40 muertos en Venezuela. Reconoce que hay diferencias en la oposición por el contenido de las protestas y en la forma como se realizan. Nos vamos a Caracas con Luis Alfonso Fernández, se le ha estado ahí toda la semana y tiene la información. Adelante Luis. Sí, así es y en medio de esta crisis política que vive Venezuela y quienes han criticado duramente la oposición que mantiene el gobernador del estado Miranda y dirigente de la oposición Enrique Capriles Radonsky. Hoy conversamos con él frente a frente ofreciéndonos unas reveladoras declaraciones. Hay un cortocircuito entre el contenido que debe tener la protesta para que sume y el contenido que algunos sectores le han querido dar a la protesta. De entrada Capriles nos dice que rechaza la violencia venga de donde venga y cuestiona el uso de las barricadas por parte de muchas comunidades para enfrentar al gobierno. Ni creo en salidas violentas, ni creo en cambios que se logren por vía de la violencia. Para mí lo que se logra con la violencia solamente se puede defender con la violencia. Creo que este gobierno es especialista en generar caos y en generar violencia. Está convencido que hay que llenar la protesta de contenido, sobre todo cuando asegura que 80% de los venezolanos está descontento. ¿Por qué queremos que Nicolás Maduro renuncie o que se cambie este gobierno? Porque tenemos la peor inflación del mundo, porque tenemos una situación de escasez que probablemente nunca habíamos vivido. Pasamos a tener el segundo salario mínimo más bajo de nuestra América Latina solamente superados por Cuba. Se opone a más polarización y divisiones entre los venezolanos. Frente al caos que vive nuestro país, yo creo que es una gran oportunidad de incorporar a nuestro pueblo que fue seguidor de la causa del presidente Chávez, que hoy está insatisfecho y que quiere escuchar de nosotros un planteamiento de contenido. Discúlpeme que le vuelva a insistir, porque es que mucha gente me lo dice, gobernador, y dice, bueno, pero ¿dónde está Caprile? Mira cómo está el país, la crisis política, la gente está en la calle y dice, ¿dónde está Caprile? ¿Dónde está el liderazgo de Caprile? Yo estoy en la calle, que existan medios de comunicación que tengan la prohibición de divulgar nuestro mensaje. Probablemente la persona sobre la que pesa la mayor censura desde el punto de vista de la información, de divulgar un mensaje, en este momento en nuestro país soy yo. ¿Hay quienes piensan que usted hizo un pacto con el gobierno de Maduro? Bueno, mira, quienes piensan eso, Luis, nunca han estado conmigo. El que diga que yo he traicionado o que, digamos, o que he pacté, nunca estuvo conmigo. Yo siento que aquí hay personas que no solamente les interesa que se mantenga la polarización, gobierno, alternativa, sino también les interesa que en el seno de la propia oposición haya polarización. No ocultó sus diferencias con conocidos líderes opositores, aunque no duda en apoyarlos. Ahí están las decisiones fascistas. No solamente el caso de Leopoldo López y la diputada María Corina Machado, sino de dos alcaldes que fueron enviados a la cárcel, sentenciados en juicios típicos de una dictadura. Y sobre su liderazgo dentro de las filas opositoras fue franco y directo. A mí no me quita el sueño ser presidente, Luis. Nunca ha sido esa mi agenda. La vida nos ha ido trayendo donde estamos. Y mi proyecto es el país. Mi proyecto no es... Si fuera una ambición personal la que prevaleciera en nuestro proyecto, te aseguro que muchas cosas, de repente, muchas acciones nuestras no fueran desprendidas como hemos demostrado que son. Porque nuestras acciones es lo que demuestra que esto es un proyecto colectivo, que se llama, por supuesto, Venezuela. Enrique Capriles dejó claro que está abierto a las críticas, pero aseguró que esas críticas deben ser constructivas para mantener la unidad de la oposición. Yo soy Luis Alfonso Fernández, desde Caracas, Venezuela. Sigan con más de América Noticias.